Hola a todos, en el video de hoy les voy a hablar sobre las 5 teorías básicas, los 5 trucos principales para que dejes de dar todo amarillo, todo pecho y empieces a dar toditico rojo, son los que yo he denominado las 5 leyes fundamentales para poder levantar mira y así dar puro crítico, estas leyes están constituidos por fuerza, dirección, tiempo, percepción y control, todas estas cosas juntas hacen que las personas jueguen bien, seguramente tu eres de aquellas personas que tiene o un nuevo dispositivo o aun no encuentra una configuración o lo que sea pero la mira no sube del pecho, así que te invito a quedarte en este video porque esto va a ser algo así como una guía completa enseñándote a levantar mira con estas 5 normas fundamentales, ya te digo yo que en este video está todo lo que necesitas saber para levantar mira correctamente, y no importa si ya sabes alguna de estas cosas, seguramente no sabrás otras, o no habrás tenido en cuenta varios datos que te voy a compartir, recuerda que si este video te gusta puedes apoyarme con un buen me gusta, así que te agradecería mucho si dejas tu like, recuerda también suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique cuando subo este tipo de videos tan chidos, y pues sin nada más tienes que decir, vamos a empezar, empecemos con la primera ley, una de las más obvias pero a la vez un poco ignorada por muchos, ya que es un tema más profundo de lo que parece, así que empecemos con la fuerza, cuando te hablo de fuerza y de levantamiento de mira seguramente lo primero que se te viene a la cabeza es que debes levantar tu mira como loco así hacia arriba pero con una fuerza increíble para que tus tiros se vayan a la cabeza, pero déjame decirte que no es así, así que aprendamos un poco más sobre el control de fuerza, haciéndolo de una manera breve, y es que lo más básico pero a la vez más importante que tenemos que tener en cuenta en este ámbito es lo siguiente, cuando un enemigo esté a una distancia lejana, vamos a tener que levantar la mira muy despacio, no con mucha fuerza, aunque eso también varía dependiendo a tu sensibilidad, no hay que levantar la mira muy brusco sino un poco suave, nada exagerado, en caso de que tu enemigo se encuentre a una distancia lejana, tan lejana que ya la mira general no la detecte y debas verte obligado a apuntar con alguna mira, lo que yo te recomiendo es que si tu enemigo está en el campo de la mira general no apuntes, no es necesario, porque las miras resultan ser muchísimo más pesadas de levantar cuando utilizas mira por defecto, así que si entra en tu campo de la mira general mejor ni apuntes y trata de levantar la mira suave y verás como vas a pegar más de un rojo y cuando tu oponente se encuentra a una corta distancia, tenemos dos opciones, la primera si tienes un teléfono que tenga una buena relación de sensibilidad en su pantalla, puedes subir la mira muy brusco sin ningún problema y vas a atinarle los tiros en rojo, pero si tienes un teléfono que ya va siendo tipo gama media, gama baja que no tiene una buena sensibilidad, te recomiendo aprovechar el retroceso de las armas para subir la mira haciendo lo siguiente, mantén el cursor disparando por lo menos medio segundo o un segundo como máximo sin levantar la mira y luego empieza a levantarla, algo así como lo estás viendo en el ejemplo y ya verás como el retroceso hace que se pierda un poco el apuntado por defecto y se empiece a activar el control total y la mira se levante muchísimo más fácil, porque el apuntado por defecto ya no te estará manteniendo la mira pegada al pecho, sino que te empieza a dar un poco más de libertad por lo que se empezará a levantar más fácil, todo esto para ser perfeccionado si gustas puedes hacerlo con el truco de la J, solamente a corta distancia, a larga distancia no te lo recomiendo porque va a hacer que tu mira se sobrepase de tu enemigo y eso no es lo que estamos buscando, este truco simplemente se basa en formar una J con tu botón de disparo al momento de disparar, valga la redundancia, haciendo que los disparos suban con un poco más de fuerza, aumentando tu posibilidad de dar críticos, luego entramos en el segundo campo que es la dirección, en este campo al no ser tan complejo me basaré en lo principal que debes tener en cuenta y es lo siguiente, ten en cuenta que cuando tú vayas a apuntar ya sea con una mira de punto rojo, mira x2 o mira x4 de francotirador, estas se irán automáticamente, hacia donde esté apuntando la mira general, así que antes de apuntarle tú a un enemigo ya sea que uses defecto o preciso en mira, asegúrate de que la mira general ya lo tenga detectado o ya lo tenga como apuntado, intenta mantener siempre esta mira general por encima del suelo, no vayas apuntando hacia abajo porque tu tiempo de respuesta en caso de encontrarte con un enemigo va a reducirse mucho y en caso de algo seguramente tus disparos solo se irán a los pies, ahora si, si tú ya empezaste a aplicar esto del truco de la jota, que si quieres profundizarlo un poco ya tengo un video hablando sobre eso incluso con handcam te lo dejo en la descripción, te recomiendo mantener esta mira general un poco hacia la izquierda, pero por qué? todo esto para evitar que la mira se te descontrole cuando tú la levantes, ya sea porque la levantaste con mucha fuerza o algo, entonces dejamos este margen de error para corregir un poco estas fallas, es por eso que cuando tú levantes la mira así haciendo el truco de la jota, te darás cuenta que mueves un poco tu botón hacia la derecha para formar esta letra, entonces si tú estás apuntando un poquito hacia la izquierda de tu enemigo, luego haces la jota la cual después se mueve a la derecha, vas a notar como compensas ese movimiento y si o si le vas a dar a tu enemigo, pero que seríamos nosotros si sabemos levantar mira pero no sabemos cuándo hacerlo, es por eso que a continuación les explicaré sobre la ley del tiempo, tiempos de disparo, etc. Yo sé que hay muchas personas que te dicen que debes disparar cuando ellos te lo indican pero no es así, en realidad los tiempos de disparo se van marcando según tu jugabilidad conforme pasa el tiempo, pero para cortar este tiempo y que no demores mucho en aprenderlo también se te pueden dar algunos tips o consejos, como los siguientes, te recomiendo disparar pero estando quieto, es decir deja de presionar el botón de moverte y luego dispara, para que las balas no se desvíen, ya que el movimiento de tu personaje hace que las balas se vayan para todos lados menos para tu enemigo. Dispara cuando estés cayendo de un salto, es decir cuando tú saltes pocos milisegundos antes de llegar al suelo, puedes disparar sin ningún problema y esto en caso de que tú estés saltando hacia una esquina o yendo hacia una pared glue, créeme que te va a servir muchísimo, por lo que debes calcular los saltos muy exactamente, tanto así que sepas que cuando tú estés cayendo ya del salto, puedas tener a la vista a tu enemigo, así no se te va a bloquear el personaje o algo y que no te vaya a dejar disparar. Además de esto, si tú ves a un enemigo que está saltando, puedes dispararle ya que cuando su cuerpo vaya bajando y tu mira esté subiendo, causará una alineación por así decirlo, entre tus balas y su cabeza, por lo tanto, la probabilidad de darle críticos aumentará muchísimo. Te encontrarás en situaciones donde un enemigo te salga por sorpresa, por lo que a veces solo vas a querer presionar el botón de disparo para intentar aniquilarlo pero es un error, ya que no estás disparando a tiempo, porque si el otro enemigo te tenía ubicado, créeme que apenas te mira, te va a empezar a disparar y él será el atacante y tú solo el que responde, por lo que estás en desventaja. Así que lo mejor es que si te encuentras con un enemigo por sorpresa, dispares no más de un segundo o algo como para disuadir un poco el fuego, como para que sepa que estás alerta y de una, entrar en cobertura, hasta ganar una mejor posición. Esto mismo sucede cuando disparas muy tarde, cuando ya tus enemigos te están disparando y tú quieres responder, no, no es tiempo de hacerlo. Es mejor tiempo de que te cubras, te concentres y empieces a pensar tu jugada. Pero, ¿qué seríamos nosotros sin una buena sensibilidad o configuración del juego? Porque la verdad, esta influye bastante. Y es aquí donde entramos en el campo de la percepción, donde es muy normal que cuando estemos probando un nuevo dispositivo con una nueva configuración, sintamos o que está muy lenta o que está muy rápida. Y cada 5 minutos la estemos cambie que cambie, o que porque en un momento ya no pegaste rojo, sino que diste puro amarillo, la configuración es mala. Créeme que eso es un mal pensamiento, ya que por cuestiones de la vida hay momentos en los cuales uno no da rojos pero es completamente normal. No tengas la percepción de que no, que tu configuración ya se dañó y que ya no sirve. No señor, es mejor que pruebes tu configuracióncita o tu sensibilidad nueva por unos 3-4 días y luego ya saques de resultados. Nada de estar aumentando tu DPI o bajándolo así bruscamente, porque vas a generar un desequilibrio el cual solo te va a afectar y no te va a beneficiar en nada. Ya entrando en el campo del control, es una palabra que alberga muchas, pero muchas cosas. Y es que si estamos en un combate debemos tener un control bastante grande de nuestras emociones, porque si estás nervioso, ya perdiste. O estás muy confiado, también perdiste. O sientes que vas a perder y ya no cambias esa mentalidad, también perdiste. ¿Por qué? Por no saber controlarte a ti mismo, así que intenta relajarte para que puedas jugar de tal manera que sientas que todas las partidas van a tu favor, teniendo el control completo del juego. Además de esto, lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de control, es que si eres de las personas que no puede mucho subir la mira de cerca, podrás aplicar la técnica del control total, aunque estés utilizando la mira por defecto o preciso en mira, lo cual consiste en que vas a poder disparar a tu consentimiento donde tú quieras y esto se hace de la siguiente manera. Nada más levanta la mira, manténla ya por donde más o menos crea que está la cabeza de tu enemigo y empieza a disparar un poco antes de topártelo. Así la mira no se bajará hacia su pecho, sino que cuando tú ya te lo encuentres, sí o sí le vas a dar rojo, ya que la dispersión de balas a corta distancia no es que afecte mucho, porque sí o sí las balas entrarán en el rango de la corta distancia, haciéndole daño a tus enemigos. Espero que este video te haya gustado, intenté resumir todo y dejarlo lo más claro que me fue posible, todo lo que dije anteriormente te llega a servir, te llamó la atención o cualquier cosita positiva, te pido que por favor me regales un like a este video, porque me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver, mi nombre es JuanPablo31 y nos vemos hasta la próxima, chao.